Música Música Anoche tuve un lindo sueño que yo era un pajarito, pajarito, pita, flor, solo para ti mi amor Anoche tuve un lindo sueño que yo era un pajarito, pajarito, pita, flor, solo para ti mi amor Solo para ti mi amor Anoche tuve un lindo sueño que yo era un pajarito, pita, flor, sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Si! 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 ¡Arigintos que baila micomarrito! ve como hacen su piecito ¡Ahhh! ¡Arigintos! Bajintos Producer ¡Gracias!